Procuraduría extiende por otros tres meses la suspensión de Leyva por la silla vacía. A días de que el canciller Álvaro Leyva cumpla con su suspensión por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes, la Procuraduría decidió extenderla por otros tres meses, mientras adelanta el juicio disciplinario en su contra. La suspensión ahora irá hasta el 24 de julio. Leyva fue suspendido el 24 de enero por declarar desierta la licitación de pasaportes y excretar la urgencia manifiesta para mantener la expedición de este documento. La silla vacía reportó en su momento que la cancillería diseñó una licitación que favorecería a Thomas Greganzon, empresa que tiene el negocio de la expedición de pasaportes desde hace casi dos décadas. Ahora hay un lío jurídico y una demanda de la empresa al Estado. Según la Procuraduría Leyva, habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al cometer los presuntos delitos, calificados de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. ¿Por qué decidió mantener la suspensión? Según el Ministerio Público, no hay pruebas que es virtud en las actuaciones por las cuales investiga Leyva y que si vuelve a su cargo, interferiría en el juicio disciplinario. ¿En qué va el proceso? Para hoy y mañana están citados Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, y Juan Pablo Estrada, abogado de la firma Thomas Gregg. ¿Y qué va a pasar en la Cancillería? Lo más probable es que siga como encargado Luis Gilberto Murillo, quien además es embajador de Colombia en Estados Unidos. Desde hace al menos un mes, el ministro encargado ha venido haciendo cambios clave en el funcionamiento de la Cancillería, que prevén que estará en el cargo por un largo rato.